Perro visto en carretera del Caquetá podría ser Wilson. Usuarios de redes sociales publicaron un video en el que se ve un perro del mismo tamaño y color de Wilson. En la grabación hecha pública este miércoles aparece un perro pastor belga color café, que recorre zona rural de la Plata Huila. Los perros de raza pastor belga son reconocidos por su resistencia, inteligencia y capacidad para resolver problemas. Además Wilson tiene entrenamiento desde cachorro en búsqueda, rescate y supervivencia. Se espera la confirmación de esta noticia.